Paz-a-a Paz-a 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 Buenas noches Paz-a Vamos a mirar ¿Cómo? ¿Tienes el sabor? Salud, Chico Pará Todos más de niños vagos Y chamacos de asbestos Toda la familia González Saludando a la quinceañera Hasta Sarazota, Florina Para el Vende Para el Chiles Besucó Giriano Y toda la banda Allá en Sarazota Con un Master Matarazos, chicos Master, 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 Master Con un C Master Vimos de alegría Contos de mis seres queridos Pero tengo más que alegría Cuando toco el chingo de los sonidos Conto a la familia González Fuentes Mi familia Fuentes Sedano Hasta el abanjo Para hoy, Juan, 1 y 2 Ese memo, paletas Lleva del Master Matarazos, soy Oster, Oster, Oster Viene mis 11 Una manta chingona Una manta perrona Fuimos extraños, fuimos desconocidos Fuimos inalcanzables Cuando nos conocimos Más de niños sin amor Haciendo posición Para Juan Chisorra Para fecha Ese zorro Para Nando Charmin Carnidas Ese randal lindo Ratón Ponque Velos Más de Pepe Arribas Más de Pichón Todos mis legados Que nos acompañan Más de madraso Para todos ellos La NSA Más de agua Con Incex Este es el sabor De la cumbia Dice Buen mujer Que suenan los cueros Que bonitos los cueros Dice Para discos Para discos Para discos Marbasul Producciones de Jota Cumbias El dulce papi Ayer nos saquen Es California Dice Nos somos familia Tampoco de Francia Son unos chapacos Gasper La mayor Elegancia Son unos chapacos Gasper Viseigados El dulce El dulce Ese pitillo Moti Osama Para Vaya perra Deablo Maguey Ese Renato Runquix Para Cocona Charly Muncio Corre la pedrita Banco Nago El burro Ese panda Chemo Molas Bebé Loco Calabardo Están Están apoyando al rey del barrio Más de gracias Hostel Hostel Que chingón De los cueros Que suenen Los cueros Otra manta Perrón Dice Llegó toda la organización La cuenta San Simón Y Gualtepec Y ni aquí Ni allá Todos los Pisegados Ojos rojos Venimos para Igualar Depante El yugui Perú Sí Palen Cheques Esa es Rata Champoneta Palen Chaparna Guantar Guanda Cuantarrama Y todos Se faltaron Todos los ojos Amigos de Cielo Emigrante, llegan los amigos de Zorino Emigrante, así como los amigos de Zorino Asteroide, y compadre Aceroide. Con mucho sabor dulce, llegó toda la banda más el vaneca, con los puntos de huevos. Esta noche no somos rojos, el chungui peruzzi para el nena, de largas cheques, champo, y luxo pagano, con un más del madraco perro. Basta, basta, basta. Al comienzoza, vamos a poner el sabor. Ya estoy preparando viaje, para irme de paseo. Bueno, pues hoy queremos hablar con bastantísimo gusto a la señora Quinceañera, a sus chambelanes. Lo vieron pues hoy, lo hicieron de maravilla, se lucieron como tiene y debe de ser. Muchas felicidades. De una manera muy especial, nos ayudamos. Y para toda la gente que nos escuche ahí en Sarasota, que reciban un saludo muy especial por parte de Armando Mons de Máser. Queremos avanzar con bastantísimo gusto hoy, para seguir enseñando la música especial a toda la gente que nos está acompañando. Hoy, de una manera muy especial, saludar en este programa, por supuesto, a todos y cada uno de los padrinos, que, bueno, pues hoy también, y se pusieron su granito en la arena, para que hoy esto tuviera, bueno, pues el mejor, el mejor lucimiento para toda la gente que hoy nos acompaña en este programa de noche especial. Así es que, damas, caballeros. Vamos a ver en su numerito musical, el tema que nos dice, al ritmo de la cumbia sabrosa, el tema del sin razón. Vamos a bailar hoy.